buenas people se ve en el nuevo vídeo del den ring en este caso estamos con el parche 1 14 les voy a mostrar cuatro spots donde van a poder farmear runas a través del uso de un glitch aquí les estoy mostrando lo que van a necesitar para poder maximizar la cantidad de las mismas justamente una pata de ave macerada en oro que les va a proporcionar un 30 por ciento más de runas tener equipado el escarabeo de oro que les va a proporcionar un 20 por ciento más de runas y tener equipada de esa lágrima de cristal que están viendo que va a evitar que puedan perder runas al morir vamos a ir con el primer spot muchos lo conocen porque antes lo utilizábamos en este caso tuvo unos pequeños cambios unas pequeñas modificaciones vamos a hacer el mismo trayecto que están viendo en el gameplay quienes lo hicieron antes la verdad que no van a tener ninguna dificultad para poder llegar a los diferentes spots en este caso el motivo por cual utilizo estos en forma particular es porque tienen una especie como de pendiente cuando uno está cayendo y mientras el personaje quede apoyado les permite habilitar digamos el encantamiento que les va a permitir mantenerlo cargado e ir descendiendo sin problemas es únicamente por eso fíjense que tiene como una pequeña pendiente entonces lo que voy a hacer es primero consumir la lágrima para evitar perder runas y muero segundo la pata de ave más era de en oro para maximizar la cantidad de runas y después me voy a dejando caer y voy a apretar el l1 para mantener el encantamiento cargado no tengo que soltarlo bajo ningún concepto en este caso como les estoy poniendo ahí en el gameplay esto dura aproximada un minuto 09 de caída y llegado a un punto vamos a empezar a obtener las runas como estarán viendo aquí fíjense esas son las cantidades de runas que obtenemos en este spot esto es el primer viaje a que rápidamente podemos acceder al mapa y teletransportarnos a una gracia o bien si morimos no vamos a tener ningún problema como lo van a ver en en los otros spots para que vean que funciona acá debemos ir con el segundo de los spot ahí se los estoy mostrando en el mapa directamente vamos a hacer exactamente lo mismo nos vamos a dejar caer vamos a utilizar a torrent para poder llegar más rápido y obviamente porque nos va a servir para poder llegar a la ubicación ya que vamos a tener que hacer un poquito de salto entre algunas rocas en este caso es cuestión de práctica pero los que ya venían haciendo los anteriores no van a tener problemas llegado a este punto vamos a aplicar un salto otro doble salto hay que quedar aquí justamente una vez que lleguemos a esta parte vamos a mirar de frente vamos a aplicar un doble salto y caer aquí y aquí un doble salto y mantenernos hacia la izquierda y ahora es todo mucho más sencillo es ir todo por este camino si bien hay un hueco ahí ya lo probé y la verdad que es bastante complicado hacerlo los spots que les estoy mostrando son los más fáciles donde son un poquito mancos o no tienen mucha habilidad la verdad que les va a salir casi a la primera y fíjense bien que tiene como una especie de caída bueno aquí nos vamos a dejar caer un poquito ya que aquí no vamos a descender sino que justamente ahí hacia la izquierda obviamente consumimos la lágrima consumimos la pata y aquí fíjense vamos a ir deslizando nos y mientras nos vamos deslizando ahí apretamos el l1 lo dejamos apretado lo mantenemos de esa forma ya que de otra forma moriríamos esta caída aproximadamente dura un minuto 27 segundos pero este spot nos brinda muchas más runas que el spot anterior fíjense ahí obtenemos un poquito más este tienen dos tandas pero podemos obtener una cantidad mucho más sustancial que en el primer spot este es uno de los que más da fíjense que acá me dejó morir para que vean que si consumieron la lágrima no van a perder las runas y van a obtener a obtener 220 mil 258 de runas en este spot vamos con el spot número 3 ahí se los estoy mostrando en el mapa verán que hay tres marcados después encontré un cuarto que también lo van a tener en el en el vídeo vamos a seguir todo este camino porque hacemos este camino porque es el más rápido así que vamos a ir todo por acá aquí vamos a aplicar un saltito para caer en esta roca y después nos vamos a ir deslizando tengan cuidado que aquí hay unos perros pero si caen de esta forma no se van a enterar vamos a seguir todo por este camino vamos a ir bordeando todo más tirándonos hacia la derecha llegado a este punto donde vemos esa especie muro destruido ahí nos vamos a dejar quietito y vamos a saltar para quedar arriba del árbol y luego si ir y caer sobre estas rocas si se mantienen como lo están viendo en el gameplay pueden caer en la parte de arriba y no van a sufrir caso contrario que caigan mal pueden llegar a caer abajo es muy poco probable que se que se mueran o algo así que es cuestión de práctica llegado a este punto fíjense nos vamos a dejar caer justamente y fíjense que ahí también voy a ver como una especie de rampa consumo la lágrima consumo la pata de ave macera de en oro me deslizó y apretó rápidamente el l1 lo mantengo presionado y fíjense que mientras va quedando cargado vamos descendiendo esta caída dura aproximadamente lo mismo que el spot anterior un minuto 27 segundos aproximadamente llegado a un punto empezamos a obtener las runas aquí dejamos caer un poquito más ya que vamos a obtener otro otro porcentaje más de runas pueden abortar lo ahí o pueden dejarse caer un poco más eso depende digamos de ustedes fíjense ahí tenemos un poquito más de runas y llegado a ese punto directamente abrimos rápidamente el mapa nos teletransportamos o bien si no nos da tiempo y morimos directamente estaríamos justamente aquí aquí obtenemos 215 mil runas aproximadamente y vamos con el cuarto spot este lo encontré después fíjense está bastante cercano al spot número 2 pueden acceder a cualquiera de los dos a través del primer spot o de este cuarto quizás sea cuestión de probar de qué manera pueden llegar hacia la parte superior de una forma más sencilla en acá lo van a ver en el en el gameplay llegado a este punto directamente vamos a ir hacia la izquierda vamos a encontrar esta especie de roca y extendidura si nos quedamos justamente más o menos en esta ubicación aplicamos un doble salto vamos a quedar aquí otro doble salto ahora vamos a mirar justamente hacia la roca y vamos a quedar aquí más o menos y luego hacia la derecha otro doble salto ahora nos queda subir como les dije es cuestión de practicar si les resulta más fácil subir a esta ubicación desde el spot 2 o desde el spot 4 es indiferente fíjense el otro está de ese lado y este está aquí los dos dan más o menos casi la misma cantidad de runas aquí lo que vamos a hacer es dejarnos caer por esta ubicación y fíjense que en todos hay como una especie de rampa donde nos vamos a poder deslizar está inclinada a la piedra vamos a consumir la lágrima consumir la pata de ave macerada nos dejamos caer deslizar y apretamos rápidamente el l1 y no lo soltamos y nos vamos dejando caer este esta caída aproximadamente son un minuto 16 segundos y cuando lleguemos más o menos a cierto punto vamos a empezar a obtener las runas y de la misma forma que la anterior o habilitamos el mapa y nos teletransportamos rápidamente a una gracia o caso contrario nos dejamos morir total como consumimos el vial no perderíamos las runas al morir y podríamos seguir formando fíjense que aquí lo probé tardando con el mapa abierto pero no tengo ningún problema porque obviamente no perdí las runas son 220 mil 258 runas aquí les voy a mostrar la ubicación de los ítems que son necesarios obviamente quizás los que son veteranos ya saben dónde queda pero los que empiezan en el land ring y dice cómo consigo la pata cómo puedo acceder bueno les voy a mostrar cómo pueden conseguir las recetas que en este caso es una vez que encontramos a nuestro amigo paches él va a aparecer tenemos dos opciones o lo dejamos vivo lo matamos en cualquier caso vamos a poder obtener la receta si lo dejamos vivo si la vamos a comprar a él si lo matamos nos va a dar su esfera que la llevaremos a las gemelas de la mesa redonda y directamente a través de las mismas vamos a poder comprarle la receta yo lo que recomiendo es no matarlo si están haciendo la primera run porque después gracias a él podrían obtener en la mansión del volcán una misión donde donde van a obtener una la armadura del taura cabra caso contrario no la podrían obtener fíjense que ahí le compré la receta para poder en este caso craftear uno mismo las patas de ave macerada en oro y también las de plata y aquí obviamente es la ubicación de el escarabeo de oro fíjense estamos en esta ubicación de kylie aquí nos dejamos caer vamos rápidamente es bastante sencillo yo lo hice bastante apurado para que vean que con un personaje que ni siquiera actual primer jefe se puede obtener no se olviden el arco serpentino ya que están aquí ya que creo que la mayoría no vuelve digamos a esta cueva vamos a pasar por aquí rápidamente esquivamos todo eso tratamos de esquivar esos ataques que nos pueden provocar envenenamiento nos buscamos un poquito y si estamos más o menos equipados van a aparecer dos caballeros imputresibles los podemos matar fácilmente y en el caso de que dispongamos del espadón y la ceniza de cazas gigantes la verdad que se estunean bastante fácil así que de esa forma podemos obtener el escarabeo de oro que nos va a proporcionar un 20% más de runas así que ahora nos toca ir de visita a altos justamente desde esta ubicación nos vamos a dirigir a este pequeño árbol aureo no vamos a tener que enfrentar a ninguna avata ni nada solo va a haber un augurio con unos secuaces podemos tomar en este caso la lágrima con torrent o hacer como hice yo me equipe la ceniza del asesino en una daga para de esta forma volverme prácticamente invisible ante los ojos de los enemigos fíjense que cuando me voy acercando el augurio se levanta como diciendo quién está acá pero no sabe dónde estoy esto es solamente para mostrarles que justamente aquí van a poder conseguir la lágrima rota retoneante que va a evitar que perdamos runas al morir y por último en este caso y una de las cosas más importantes aparte de esta lágrima es el encantamiento que vamos a obtener aquí en la mesa redonda que nos lo va a vender nuestro amigo corin que es el de curación lo podemos obtener rápidamente la verdad que hay varios que cumplen la misma función pero este es el que pide menos requisitos fíjense 12 de fe y 1500 runas así que la verdad es una ganga y ya con esto estaríamos finalizando con el vídeo espero que esta guía les sea útil que puedan sumar muchas runas de más está decir que si les gustó el contenido pueden darle una suscribida al canal un buen like y comentar para poder tener feedback con ustedes y nos estamos viendo chau chau